Otra vez para el luchante, va el ex hombre de Independiente, el de Tandil, al medio para Ferreira, gira Ferreira, se acomoda para pegarle, se la tocó desde atrás Fritzler Y el rebote viene a buscarle a Alejandro Delfino, comanda otra vez el ataque Banfield, Delfino al costado para Toledo, Toledo lo quiere borrar a Balbi, pasó Delfino, no se la da Toledo ahora para Delfino, se soltó por la derecha, la va a tirar al área, centro de Delfino, arriba para Ferreira, gol en contra Gol de Banfield, gol de Banfield, gol de Banfield, gol sin contra, Paolo, gol sin contra, mete la cabeza Cuando detrás entraba Ferreira, era eso Ferreira, y gol dijo, bueno, intento sacarla, una buena acción Delfino que es stopper, en este equipo de Banfield, se vino el ataque, jugó con Toledo, la pelota llegó hacia él Metió un centro con paciencia, gol sin el afán de sacarla, se tiró de Palomita y la clavó arriba contra Marchesín Cuando insisto, si no estaba él, estaba Ferreira, gana Banfield, gana Banfield a los seis, había arrancado mejor el equipo de la Volpe Y por eso está bien, Banfield uno, gol sin contra, Lanusero Sacando el balón del fondo, Víctor López, lo jugué de Ferreira, de camisa, gol para Valeri que lo acomoda muy bien con el fecho largo Pelotoso para Regueiro, Pavoni para el empate, Pavone para el empate, Pavone, gol 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 de Lanus Gol de Lanus y de Mariano Pavone Habíamos hablado de que Lanus lo estaba jugando bien, pero que había materia prima Materia prima que se vio en el enorme gesto técnico de Valeri, que primero acomodó la pelota con el pecho y después Un pase bárbaro a Regueiro El Regueiro que después, sin tocarla demasiado, alcanzó a jugar de cabeza para Pavone y dejarlo de cara al gol Y en Pavone, el gran definidor, el gran goleador que hoy vuelve a aparecer, lo estamos preguntando en la previa Pavone Y aquí está vicepresente, Pavone entró al ar y le rompió la porquería a Luquete Empata el partido Lanus, en un clásico del sur que además del clima, tiene ahora un partido bárbaro En 25 están iguales, Panfilianos 1 a 1 Se anota el tanque, se anota Pavone, empateó el granaje Contra buena marca del Edesma sin falta, y propone la contra otra vez para la no centro del Edesma Va Pavone, Salvador Salvador Bustamante para mandarla al córner cuando entraba el tanque con ganas y más Estilo de gira, Granati En cada gira for line, todo para vivir el deporte Se ve además en esta jugada, que Luquete tenía más dudas que Samantha Salió, es cierto, con dudas en laucha Luquete Atención con Fritzner, cuidado con izquierdo, si va Paolo, gol es el centro ¡Arriba izquierdo, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanus! ¡Gol de Lanus! ¡Gol de Lanus! Izquierdos El chico que estuvo a préstamo en Atlanta Pero llegó para, volvió para hacer este gol en un clásico Izquierdos entró con el pie derecho y con la cabeza firme Para meter un cabezazo ante la salida de Luquete 30 segundos antes prohibido Había marcado las dudas de Luquete y los centros Se quedó estático el arquero de Banfield Izquierdos dijo Y esto, y esto que es una pelota ¿Y qué hago la cabeceo? ¿Y a dónde? ¡Adentro al gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Izquierdos! Había arrancado con el pie izquierdo Pero ahora lo tiene Izquierdos ¡Gol! ¡Gol de Lanus! 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 ¡Gol de Lanus!